¡Adiós! ¡Adiós! ¡De la gran hija de puta! ¡De la puta buena alegría! ¡Fuera chicos! ¡Safamos! ¡Adiós! hay que hacerla... esa y la vida es tu gente ! ¿La maridad pierde al lugar por tu beso? El Cristo es todo lo que está en Dios Nunca no es para ver Si la cruz está en la cruz La casa de mi luna va a esperar que alguien entre Si eres un marido de la siempre Será igual de verdad El templo del sol es a Dios Nunca no es para ver Si la cruz está en la cruz Si la cruz está en la cruz Bueno, permítanme presentarles a esta banda que presentarles En el bajo Javier Raga Despejorada Javier Raga en el bajo Más Al fondo En el motor de la máquina En el combustible Fernando ¡Ola! ¡Ola! ¡Más! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!